Aplausos Carlos Sanzamora y Álvaro de Soto Señora Marcela Pérez de Cuella Señor Presidente del Congreso de la República Señoras y señores Ministros Señoras y señores Parlamentarios Señor del Cano del Cuerpo Diplomático y miembros de dicha gremio Formando parte de la República desde sus inicios Viviendo intensamente la historia del Perú en sus días de gloria y en sus días oscuros Recibiendo a través de los tiempos la colaboración y el talento de las grandes figuras de la historia del derecho, de la filosofía y en general del pensamiento está la Cancillería Peruana Formando parte de esa institución Desde hace 70 años Con una clarísima vocación de servicio a su país Javier Pérez Cuella Se hierve como ejemplo de excelencia en la diplomacia De ética en la conducta y de compromiso inquebrantable con la paz y con la democracia Al ingresar a la Cancillería Javier Pérez Cuella Tuve el privilegio de conocer a los grandes maestros del siglo XX Víctor Andrés Belaunte Alberto Ulloa Sotomayor Raúl Porras Barremechea Pronto destacó y su carrera diplomática fue una sucesión increchendo de logros que nosotros en su casa la consideramos que son propios y que de alguna manera nos conduce este homenaje junto con Naciones Unidas porque para nosotros Javier es uno más de los colegas En lo personal debo decir que fue mi primer jefe en el extranjero allá en 1973 cuando el Perú ingresaba nuevamente al Consejo de Seguridad Me transfirió de inmediato el afecto que tenía por mi padre y por mi abuelo pero supe también de inmediato que me encontraba frente a una personalidad que parecía haber salido de los textos de Baltasar Gracián o de los ensayos del señor de Montaigne Escritos siglos atrás para conducir a la gente a una vida de excelencia No me quedó duda que en Pérez de Cuellas cabían los apotegmas de Gracián Maduro en el juicio claro en el ingenio realzado su gusto e integridad en la voluntad cualidades que consideraba el Jesuit del siglo XVII como muy indispensables para ser hombre estado Los tres años que pasé trabajando a su lado en la misión del Perú de Naciones Unidas fueron fundamentalmente una etapa de aprendizaje tanto de lo que debe ser la diplomacia como lo que debe ser la discreción en el actual porque discreción que es una categoría ya olvidada para describir a las personas es quizás uno de los rasgos que mejor definen la personalidad de nuestro manejado saber hacer tenacidad en el empeño y ausencia de alardes en los resultados El arte de la diplomacia encontró en él a un eximio realizador que sabía muy bien de los momentos oportunos y los tiempos como ha señalado bien algo de Soto Lograba pues presentar y retirar iniciativas sin moldearlas hasta lograr los consensos y las adhesiones ese talento bien cultivado a través de los años estuvo primero al servicio del Perú y luego de la paz mundial noble causa la de la patria noble causa la de la paz entre los hombres y porque nobleza obliga es que el Estado peruano ha querido propiciar este gran encuentro de representantes de todas las corrientes políticas actividades profesionales sociales del arte y la literatura para reunirnos y expresarle a Javier Pérez Cuella nuestro emocionado reconocimiento por esos 90 años que son ejemplares por donde se les mide no somos los únicos que homenajeamos a Javier Pérez Cuella líderes del mundo entero nos han hecho llegar su testimonio de afecto y administración y quiero entregar ahora a Javier Pérez Cuella un libro que recoge estos testimonios y que será entregado también a todos ustedes el día de hoy pero también he sido encargado para entregarle el sello postal que vamos a ver en la pantalla y que es una manera de invitar a todos los peruanos a festejar este onomástico querido amigo en nombre del Perú al que usted tanto quiere y que ve en usted sus mejores aspiraciones muchas gracias por esa vida espléndida dedicada a sembrar paz y que se Gracias por ver el video